87.9 aquí en Florencio Varela. Y es momento de presentar y le agradecemos muchísimo por estos minutos a Regina Trejo, ella es artista varelense. ¿Cómo estás Regina? Bueno, bienvenida acá al Magazine. Hola, buen día chicos, ¿cómo están compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contentos de poder tenerte aquí al aire, telefónicamente por la 87.9, para hablar un poco sobre la peña en la casa del folclore que se viene. Sí, va a ser este fin de semana, mañana, sábado. Va a ser la primer peña del año 2024. Estamos todos ansiosos, contentos, entre compañeros y familias que van a participar también. Bueno, y la gente que nos está escuchando y que además no sabe qué son las peñas, justamente que se dan en la casa del folclore, ¿cómo nos las podés resumir en algunas palabras? Bueno, es un lugar de encuentro familiar, donde se comparte música, van diferentes artistas invitados, también participan ballet, pero lo más importante de todo es que es una reunión familiar, pueden ir con sus niños, papás, abuelos, vecinos, todos en general, y es entrada libre y gratuita. Lo importante, ¿no? Eso sí, para poder disfrutar, bien mencionabas vos, sobre la familia, ¿no? Claro. Que eso es lo más importante que se dan en estos encuentros, que propone el municipio y que le da valor a la cultura, sobre todo en estos momentos donde quizás en otro contexto, a nivel nacional, la cultura está como dejada de lado, ¿no? O cuestionada. Creo que eso es importante, que desde el municipio se siga trabajando por tener estos espacios, por tener estas actividades. Exactamente, comparto lo que ustedes me están comentando. Más en estos tiempos difíciles, yo sé que la unión de la familia, del pueblo y sí, es la que va construyendo nuestra identidad y destaca la unión y la fortaleza que tenemos dentro de lo que es actividades populares, ¿no es cierto? Claro. Si llevamos de la mano todo esto juntos es algo que no se apaga, al contrario, está más ferviente. Sí. Y, bueno, tenemos que destacar también que gracias al apoyo de nuestra gestión que recibimos desde nuestro intendente, desde la subsecretaría, de nuestras áreas también que van constantemente de la mano luchando para que esto siga vigente y que el arte y la cultura no se apague en lo que es el pueblo, ¿no? Lo popular. Sabemos que el arte y la cultura hace muy bien, ¿no? A cada persona y esto que es de manera gratuita y que incluye a toda la familia también es muy importante y hay que resaltarlo. Y en este caso esta peña, esta primera peña de este año, se va a brindar entonces mañana a las 19 horas. ¿Y qué es algo que nos puedas adelantar de lo que se va a vivir mañana si la gente se acerca muy entusiasmada? Bueno, de por sí ya sabemos que el arte es liderador. Estamos invitando a toda la comunidad para que disfrute de los artistas que van a estar presentes, tanto como ballet. Va a estar el taller de adultos que se edita clases, ahí toman clases en la Casa del Folclore que son talleres totalmente gratuitos, libres y gratuitos para la comunidad. Va a estar el compañero de cultura también, Quique Leguizamón. Va a participar Hugo Menzel con el ballet del Redomón. Y artistas que van sumándose durante el transcurso de la noche, ¿no? Así que lo invitamos, están todos invitados de la comunidad a participar. Yo también voy a estar interpretando unas canciones de folclore también en su momento ahí, pero yo les puedo asegurar que es un lugar de encuentro familiar, es tranquilo, es sano, porque tampoco, no es un lugar donde corre alcohol y nada de esas cosas, es un lugar que pueden ir tranquilamente con sus niños. Llevar el equipo de mate y pasar una tarde-noche acompañada de música. Así es, y qué mejor que la música de nuestras raíces, ¿no? Exactamente, mantener vivas nuestras raíces es lo principal y inculcarle eso a los niños porque en estos encuentros van tanto papás con niños, abuelos, con sus hijos, o sea, participa toda la familia, eso es lo más lindo. Así que bueno, invitamos entonces que se acerquen Lau a la Casa del Folclore para esta peña. Mariana, sábado 2 de marzo a las 19 horas, justamente en la Casa del Folclore. Regina, te agradecemos mucho por estos minutos y por traernos la peña un ratito acá al magazine. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la buena onda de siempre, por la buena vibra y por poner su granito de arena aportando siempre la información a la comunidad y bueno, informarles de estas actividades libres y gratuitas que pueden disfrutar en familia. Nos vamos a estar esperando. Así es, Regina, te agradecemos. Un abrazo, chicos. Un abrazo grande. Regina Trejo, artista varelense y hablaba sobre la peña en la Casa del Folclore, ¿no? Otra actividad de las tantas que hay este fin de semana. También tenemos las escuelas de banda de rock en la Casa de la Cultura, Freestyle el domingo. Pero la verdad que para no perderse este fin de todas las actividades aquí. Lleno de arte. Y eso es lo más importante. Arte, cultura y arte. Arte, 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 dijo Marta Minogín. Aguante la arte. Y rompió un par de cuadros. Pero eso es lo importante, que se mantenga la cultura y el arte en primer lugar porque no solamente son fuentes de trabajo que hay muchos artistas, sino también es el momento de esparcimiento, es el momento de recreación de las personas que puedan tener estas actividades. Conectar con la creatividad. Exacto, exacto. Y esto también no pasa por una cuestión de, y entre otras críticas que se hacían, al arte, a la comunicación, a todas las ciencias sociales. La crítica que se realiza por no ser como las ciencias duras, por no ser como medicina, por no ser como... Y no, o sea, tienen otras facetas, tienen otras funciones. Son importantes también, por supuesto. Y son importantes también para el desarrollo. Y te diría que hasta las ciencias duras se sirven de lo que ofrece la cultura, el arte y la comunicación. Así que nosotros continuamos hasta las 13 horas. Esto es... El Magazine Cerca Tuyo. Por la 87.9.